Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con esto de jugar dos partidas a tres minutos. Primero porque estoy vago y segundo porque, como siempre, la idea es ir explicando lo que se me va ocurriendo, lo cual no significa que sea correcto o incorrecto. Y después de cada partido un breve análisis para destacar las ideas principales. Entonces, esto va a ser algo como siempre espontáneo. Y lo que te voy a tratar de explicar con estas partidas, que lo depare el destino. Vamos a jugar un par de partidas. Bueno, me toca la primera de negras. Vamos a jugar E4-E5. Paballo F3, caballo C6. Italiana. Si juego caballo acá, me tengo que saber esto. Y como no me lo sé, o sí me lo sé, pero me hago el de lobo, vamos a jugar con alfil C5. Paballo F6, D6. DHA. Vamos con DHA. Por lo general, si mi rival me retrasa el enroque, yo lo retraso para que no me sacuda por aquí. Obviamente me quieren capturar al alfiler. Este me lo quieren encerrar con esa jugadita. Lo escondemos. Si él pierde tiempo, yo pierdo tiempo. Esa es mi regla de oro para el Blitz. Porque si yo me apuro a enrocar... Bueno, vamos a venir acá. Si me apuro a enrocar, me va a tirar por acá. Lo conozco, ¿ven? Bueno, quiere evitar los saltos. Y en cualquier momento le vamos a meter un poderoso D5. Ahora sí me voy a enrocar porque ya no demuestra intenciones de tirar por ahí. D5 creo que ya es posible. Si come, como. Se tiene que ir. Y a esta torre le encantaría unirse ahí a la columna E o a la D. ¿Por qué no? Siempre tengo que tener pendiente estas dos jugadas. Esa por el momento no me molesta. Si me expulsan a este, se me cae esta. Entonces vamos a hacer profilaxis. Lo expulso y defiendo de antemano. Bueno, el anticipo se le dice en mi barrio. Me voy. A ver qué hace este muchacho. Me quiere dar mate, básicamente. Este se puede... No sé qué amenaza ahí puntualmente. Vamos a jugar B6 con cara de póker y reactivar la torre. El tipo se enroca. En algún momento me gustaría crearle algún problema. Vamos a poner la torre acá. A ver si el amague lo asusta. Y bueno, tengo más o menos una posición armónica. Con avanza come como. No sé si es momento de forzar o no. Vamos a seguir dando vueltas. Seguirá a poner nervioso solito. Quiero creer. Y bueno, al fila acá. Bueno, hay que tener cuidado con el salto. Me regalan un peón. Me van a poner la torre acá. Si avanzo doy rupturas. Es una decisión importante. Pero avanzo. Y me encanta mi posición. Empezó a ladrar el perro. Por lo tanto, ponganle me gusta al video. Pongan un comentario. Y bueno, acá tengo que empezar a tomar alguna decisión. ¿No? Por ahora no se me ocurre que. Al fila acá. Puede ser quizás. Peón avanza ya es interesante. Peón por. Al fila ahí. Y me parece que esta puede llegar a ser molesta. Acá. Y a peón por. Caballo G5. Pre-move. Pre-move con caballo G5. Caballo G5 es pre-move. De hecho. Menazo caballo G5. Porque acaba de crecer el alfiler. Caballo G5. Come, come. Le toco la torre. Como. Y bueno. Torre acá puede ser. Ya vamos a recuperar ese peón. Torre ahí. D4 es interesante. Vamos con esta. Y come, como. Acá van a empezar los problemas. Yo quiero mantener toda la tensión posible. Para ver si lo hago pisar el palito. Como se dice en el barrio. Y bueno. Caballo por. Quizás no he logrado nada. Peón avanza. Me come. Como, come, 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 come. Y parece que no he logrado mucho. Peón avanza. Y vamos a comer acá. Vamos a un mejor finalito. Y si cambio dama. Me meto en séptima. Humilde. Muy humilde. Vamos a molestar un poco. Torre acá. Torre acá y torre acá. Puede ser una idea. Para utilizar la torre para molestar. Van a ofrecer el cambio. Venimos acá. Y se va a dar un finalito. Torre acá pero no avanza. Torre ahí, torre ahí, torre por. Vamos con esta. A ver si unimos dos peones. Vamos con esta. Vamos con esta. Vamos con esta. Acá. Y quizás esto. Tenga pinta de tabletas. Y lo van a jugar hasta pasado mañana. Bueno. Ha fallado. Creo que tiene una posición muy buena. Y esta jugada me gustaría hacerla. Esto es. Tiene pinta de tablas. Tiene mucha pinta de tablas. Y si me quiere piratear. Puede que suceda, ¿no? Torre acá con idea de G4. Y fijar. Esta jugada es típica. Y vamos a mantener sapies. Vamos a firmar unas tablitas acá me parece. El tipo me va a querer truquear ahí, ¿no? Vamos a ver si lo truqueo yo. Y esto va a ser tablas en cualquier momento. Vamos a hacer unos en los que progresamos. Y esto es recontra mil tablas, ¿no? Que lan cero asqueroso. Y triple repetición. Bueno. Teníamos una posición muy buena. Que quizás no supe aprovechar. Quizás me apuré. Esta jugada es buena. A ver dónde falló. Alfil acá, pero no avanza. No, no está mal. Quizás se simplificó demasiado, ¿no? Y entré básicamente. Bueno, vamos a ir un poco más para atrás. Para explicar un poco. Creo que el concepto acá. El de que yo retrasé el enroque. Que está bueno. Es no apurarse a enrocar. Porque a veces uno se apura a enrocar. Y como el rival retrasó el enroque. Nos tira por acá. Entonces siempre. Al menos en partida rápida. Yo retraso el enroque. Y bueno. Cuando se enroca me enroco. Así no le doy esta chance. Acá con A4 me quiere encerrar el alfiler. Entonces obviamente le doy espacio. Y vamos dando vueltas. Mejorando las piezas. Y la jugada de esta me pareció interesante. Porque bueno. Acá tenía mucha ventaja. No me di cuenta. Esta jugada me pareció interesante. Por dos motivos. Porque. Como me amenaza H5. Y si el caballo mío se va. El de D5 cae. Entonces me anticipo. Defendiendo de antemano. Y vaciando la casilla F8. Ese tipo de jugadas. Ténganlas en cuenta. El tema de. Anticiparme a los planes del rival. Acá no quise evitar. Esa jugada. Porque dejó este hueco. Entonces elegí una. Me pareció más económica. Y después más o menos. Mis piezas estaban bien puestas. Y fallé. Fallé en la ejecución de golpes. Quedé muy bien. Simplifiqué demasiado. Y al final está muy parejo. Mi rival me simplificó ahí. Y bueno. Quedó. Muy parejo. Y no se pudo. Luchar más que por tablas. Bueno. No estoy del todo. Disconforme con la partida. Vamos a jugar otra partida. Toca de blancas. Contra Manuel Palomares. Maestro Fide. Vamos a jugar E4. Intentando sacar las piezas. Me juegan una Carocan. Podemos jugar una de las tantas opciones. No voy a develar mis planes. Vamos a jugar caballo. Vamos a jugar normal acá. A tal vez jugar sacando las piezas. C3. Alfil D3. Caballo acá. H. Roque. Torre aquí. Vamos a continuar con caballo acá. Caballo acá. Vamos a conservar este. Vamos a hacer alguna cosita rara. Bueno. Proponemos una transformación de la estructura. La cual no sé si me favorece. Pero la proponemos igual. Caballo por. Toma de peón. ¿Qué pasa? Me queda debil ese, ¿no? Fila aquí. Fila ahí. Bueno. Acá me quieren crear una debilidad. Vamos a hacer esta. Utilizando la ruptura para crearme una debilidad. Quiere renovar esa idea. Y bueno. Vamos a pegar la vuelta. La jugada puede venir. Caballo acá. Como de rey o como de dama. Como de rey o como de dama. Por ahora controlamos. El caballo en cualquier momento lo expulso. El tipo me quiere largar un peón. Yo acepto. No estoy muy calculador. Y lo voy a poner en B5. Y tengo un peón de más. Bueno. Ya tenemos un peón de más. Lo ponemos en B5. Acompañado de Stalfier. Estas están un poco. Está bien. Le dejé esta casilla que no era buena. Así que me gustaría volver a quitársela. También podemos meter la torre en séptima. Hay muchas opciones acá interesantes. Interés antes. Este alfil va a volver. Podría ya comer. Comemos. Y este va a volver. Vuelve al ruedo. Porque acá. Mi idea principal es apostar al peón de B5 pasado. Y esto está medio desconectado del resto del tablero. Bueno. Esa jugada está bien. Si hago alfil por. Me hacen alfil por. Y hago alfil acá. Y me dan una pieza. Si las matemáticas no me fallan. O algo me gano. Porque hay una jugada intermedia. Y le acabo de eliminar al defensor a este. Así que. Me parece que acabo de quedar mejor en un golpe táctico. ¿Qué pasa si como? Bueno. Venimos acá. Torre por. Bueno. Alfil por. Torre por. Y ahora hay que tener cuidado con ese. ¿No? Vamos a poner la torre en D2. Controlando y defendiendo. Bueno. No abandono. Y mi idea era ir progresando de a poco. Hasta empujar esto. Todavía tengo que tener algún cuidado. Pero. Quedé mejor. Bueno. Salió bien esta partida. ¿No? Acá básicamente. Muy humilde. Esta jugada. Siempre hay que hacerla con. Cautela. Porque transforma la estructura. Y si la nueva estructura. No nos conviene. Puede que la pasemos mal. Entonces. Siempre es importante. Cuando se modifica la posición. Por cambios de piezas. O por la estructura. Saber que. Saber evaluar bien. Que es una de las partes difíciles de la ajedrez. ¿No? Y bueno. Acá lo que yo decía. Es que él. Quería jugar B5. B4. Para crear alguna debilidad. Para luego atacarla. Que es una idea típica. De la búsqueda de rupturas. Y también. ¿Por qué fue por el flanco de dama? Bueno. Porque la situación del centro. Está más o menos controlada. Entonces. Se va por los flancos. ¿No? Cuando el centro está controlado. Cerrado. Bloqueado. O estabilizado. En este caso. Siempre tengo que mirar esto. ¿No? Pero acá. Acá el centro está momentáneamente bloqueado. Solamente un F6. Por parte de mi rival. Podría intentar abrirlo. Entonces. Como el centro está acá. Estable. Se suele buscar por los costados. Y mi rival. Inició una ofensiva para acá. Para intentar debilitarme esto. ¿No? Que dicho sea de paso. Si el de C3 desaparece. Te podría quedar pasado. Entonces. Bueno. Acá me entregó un peón. Y yo al avanzar el peón. Creo que le dejo esta casilla. Y tiene algunas jugadas. Que puede molestar. Ah. Creo que no. O si juega acá. Simplemente tengo torre a 3. Defendiendo todo. Y de hecho. Mi torre puede llegar a mirar para ambos flancos. Y el plan puede seguir. Por ejemplo. Meter presión sobre el caballo de 3. Y empezar a empujar. Y todos juntos. Todos para adelante. ¿No? Como que. Yo ya tengo un plan claro. De ir por aquel sector. Y el alfil. Aunque parezca que tenga una buena diagonal. Quedó desconectado del juego. Es un típico alfil. Que pedalea en el aire. ¿No? Que tenga una buena diagonal. Un buen alcance. No significa que sea útil. Tiene que estar colaborando con otra pieza. O tiene que tener la posibilidad. De ir a algún lugar. A pegarle algún peón. O apoyar alguna entrada en la séptima. O combinarse con la otra. Otra pieza para atacar algún punto. Pero en este caso. Le pega al aire. Es una pieza que no juega. Este mío acá. Apoyaría un avance. Entonces hace algo útil. Este está defendiendo un peón. Por lo tanto. Hace algo útil. Y si el peón estuviera en B6. Puede llegar a sumarse. A la cacería. ¿No? Así que bueno amigos. Estas. Estas dos han sido las partidas de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Que se hayan divertido. Y como siempre. Si llegaron hasta acá. Les recomiendo que pongan un like. Y un comentario. O un like y comentario. Sería ideal. Porque el algoritmo. De YouTube. No está muy encariñado con nosotros. Y si usted es un minutero. Que realmente valora. El trabajo. El tiempo que lleva esto. Y el sufrimiento. Que conlleva cuando me pegan. Vas a ver. Agradecerlo con un like. Te veo en el próximo video. Te mando un abrazo.